Hola niños, soy Kukin. Hoy os he traído a mi rincón de pintar. Sí, es que a mí me gusta mucho pintar. Yo pinto acuarela. ¿Queréis quedaros? Y os enseño cómo se pinta y voy a hacer una pintura. ¿Queréis quedaros a ver qué tal me sale? Vale, venga, pues os la voy a enseñar. Venga, quedaros. Sí, sí, que así me veis y a ver qué tal me queda. Venga, pues mirad, la acuarela son estos pigmentos, se diluyen en agua, por eso he traído aquí el agua, he traído este recipiente, he traído un poquito de papel de cocina, he traído también un paño viejo que tengo por ahí y he traído uno de mis pinceles favoritos. Tengo muchos, pero hoy he traído este que me gusta mucho para lo que voy a hacer. Y también me he traído este lapicero, ahora os explico para qué, y me he traído este papel especial. Sí, porque la acuarela, como os he dicho, se diluye en esos pigmentos en agua y como va con agua, no se puede hacer en un folio. No, es que el folio absorbe todo el agua y se queda así, chuchurrío, todo arrugado, queda en churro. No se puede hacer, se arruga todo. Tiene que ser un papel así, más gordito, como una cartulina. Mirad, ¿veis que este ya lo he estado yo antes pintando? He hecho ya la entonación así como colores claritos, así como si fuera el fondo. Sí, y ahora lo que voy a hacer es un dibujo así sencillito, así con lápiz, sin marcar mucho, así flojito, flojito. Solamente para que me sirva de guía y después ya, con el pincel, voy a darle ya el color. ¿Queréis verlo? Venga, vamos, 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 vamos. Venga, oiga, no os he dicho lo que voy a dibujar, pues veréis, yo quería hacerle un retrato a mi amigo Godofredo. Ay, pero es que mi amigo Godofredo es un amigo un poco, es un poco especial porque, como lo diría yo, es que Godofredo, veréis, cuquines, Godofredo, pues, pues, Godofredo tiene un problema de garganta. Sí, tiene un problema de garganta gordo, ¿eh? Porque es que, bueno, lo vais a ver, lo vais a ver cuando lo dibuje aquí, ya vais a ver que es el problema de Godofredo. Tiene una cosa aquí, en la garganta. Bueno, ahora lo veis, ahora lo veis. Venga, lo voy a dibujar aquí con mi, con mi lapicero, así, sin marcar mucho, ¿vale? A ver, a ver. Ah, cuquín, cuquín. Ah, bueno, ¿sabéis qué? Es que yo a veces, bueno, como me pongo a pintar y estoy aquí así, tan a gusto, disfrutando, relajado, aquí, pues, a veces me pongo a cantar, pero no pasa nada, ¿eh? No os asustéis. Bueno, pues, ¿veis? Ya he dibujado a Godofredo. ¿Veis el problema de garganta que os decía? ¿Veis? Este es el problema. El problema es que es un dragón. Sí, ese es el problema de Godofredo, que cuando se pone así un poquito nervioso o se enfada o algo, hace... y echa una pedazo y amarada por ahí por la garganta, que si no agachas la mocha rápido, pues, pues te churrusca las pestañas, las cejas y el flequillo y todo. Sí, ay, madre. Es un estrés, ¿eh? Ser amigo de Godofredo, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que quererle a Godofredo con todo, con sus cosas, con todo, con todas sus cosas de dragón. Claro, bueno, pues, veréis. ¿Veis que he hecho así el dibujito, así suavito, ya, de las cosas principales de Godofredo? Y ahora lo que voy a hacer, ya he guardado el lápiz, ahora voy a coger mi pincel y ahora ya voy a darle el color. Si quiero darle colores claritos, tengo que diluir más con agua y si quiero que quede más oscuro, pues menos agua, ¿vale? Venga, vamos para allá. ¡Cooking! 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 ¡Ay! Oye, que esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Mirad, ya he empezado yo aquí a darle color, ¿veis? No tengo todo, porque mirad, por ejemplo, la llama todavía no la tengo y esta patina todavía tampoco, pero ya he empezado aquí, ya he empezado, ¿eh? ¡Ay! Oye, yo creo que me está quedando, me está quedando bastante bien. Bueno, pues ahora ya, ahora ya voy a empezar a perfilar, a dar realce, a dar volumen y ya voy a fijarme en los detalles, ya voy a hacerle bien los detalles para que Godofredo ya se parezca mucho, mucho, mucho al Godofredo de verdad. Venga, voy a ello, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Os gusta, verdad? ¿Sí? ¿Me está quedando bien, no? Vale, venga, pues sigo, sigo. ¡Cooking! ¡Cooking! A mí se deben pasar las horas aquí, ¿eh? ¡Ojo! Es que me encanta. ¡Cooking! 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 Bueno, pues yo creo que igual ya está, ¿eh? Mira, ahora ya tengo esto coloreado, ¡guau! Parece fuego de verdad, ¿eh? ¡Uy! Me ha quedado muy bien, es que le di estos toques ahí, naranjas... ¡Uy! A ver, lo voy a mirar así ahora desde lejos, a ver qué tal, que es como mejor se ve, a ver, ¿sí? ¡Oh! Mira, sí, sí, y desde cerca también, ¿eh? Para los detalles, mira, le echo así estas manchitas, a ver, la cola... ¡Uy! Yo diría que ya está, no lo toco más, sí, no lo toco más. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar... Si quisiera que me quedara así, con colores así como más fuertes, pues le podría dar otra capa, pero yo creo que me gusta así, sí, a Godofredo le va a gustar así porque le va muy bien con los muebles del salón, Bueno, sí, le gusta así, seguro. Y si me equivoco, también hay una goma especial para acuarela, sí, nada sabía, o sea que no, no valen las normales, no, las normales no valen. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a recoger todo esto, mientras seca voy a recoger, voy a limpiar mis pinceles bien para el próximo día. ¡Oye, niños! Seguro que en casa tenéis algún estuchín por ahí de acuarelas, estoy seguro, y hago un pincel, porque no vais a buscarlo, venga, sí, 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 y buscáis un papel así gordito o una cartulina y os ponéis ahí a sacar el artista que lleváis dentro, sí, venga, 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 sí, sí, y pintáis un Godofredo o lo que queráis, ah, venga, 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 hay un montón de arte en cada niño, a sacar los artistas, chicos, venga, cuquines, hasta mañana. Gracias.